Estas son las mañanillas que cantaban de David Hoy por ser hernia de tu santo te las cantamos Y ahorita miña está cantando y salga el pedazo de molina Despierta, despierta, mira que ya nocheció La luna ya se metió Que le soplen ¡Vamos! ¡Que le muerda! 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 ¡Si no lo comemos! ¡Que le muerda! No comen, ¿sí? ¡Vamos! Oye